La policía detuvo a una persona sindicada del delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Trujillo. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes. La detención del hombre de 25 años se dio cuando esta persona se movilizaba en un bus a escalera en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Robledo. Las autoridades mediante puesto de control hallaron dos bolsas plásticas con gran cantidad de alucinógenos. El detenido fue dejado ante la autoridad competente por el delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. De otro lado, las autoridades de policía junto al Ejército Nacional en Tuluá capturaron a una persona de 21 años, sindicada del delito de tráfico de alucinógenos. La acción judicial, según el comunicado oficial, se dio sobre la carrera 40 en inmediaciones del barrio Albernia. ¡Gracias!